Llévame lejos de aquí, de luchar mi cuerpo está condenado Llévame lejos de la necesidad Llévame lejos del hambre, donde las personas no están pensando en nuestro sol Naciendo una vez más Ah, 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 llévame Ah, 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 llévame calor de casa, un abrigo que quite el sufrimiento Llévame lejos del mundo del dolor Llévame con el cariño, donde no haya corazones de piedra y todas las promesas sean verdad Ah, 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 llévame Ah, 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 ah Se abre la distancia, espesos de la adicción Si tu tierra es de aquí, firmas tu rendición Y no hay más Bajo cielo gris, bajo el suelo azul, bajo todos los colores tengo que sobrevivir Ellos estarán delatándote y si hablan no puedo, miro en los ojos Lleva a mí, llévame Lleva a mí, llévame Lleva a mí, llévame Lejos de aquí, lejos de allí, lejos del mundo del dolor, yo quiero estar Llévame, no más sufrimiento, sumerge en las banderas, se abren las distancias, las ganas de salir Lleva a mí, llévame